Y hola que tal como estan amigos de youtube aqui les habla su amigo y compañero del alma Nigga Rastaman En un gameplay de un juego muy pero muy que les dire muy viejo ya porque hace bastantes años que los Que los sacaron recuerdo yo tenia unos 8 años cuando yo sacaron este videojuego Y como me gusto mucho lo quise traer como el primer gameplay de mi canal Y pues bueno cual es pues plantas contra zombies Miren plantas contra zombies espero que les guste este gameplay Bueno vamos a empezar con esto Realmente voy a configurar el sonido porque esta muy alto Y bueno ya tenia aqui uno pero no me gusto y vamos a hacer otro Vamos a borrar primero de estos Vamos a borrar como se borra no no se Y vamos a hacer otro Y bueno vamos a empezar con esta aventura en el videojuego También les voy a decir que cuando nos desbloque lo que es el puzzle, survival y minijuegos Y tengan todas aquellas cosas Van a ver Van a ver como juego estos, estos y estos Muy, muy pero muy viejo Porque yo ya soy como tipo Un No, 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 si no es otra cosa Yo soy muy Ya soy pro en este videojuego Ya que es muy viejo ya todos ya son pros Ya si no es uno pues ya se vea Muy, muy sabe como Así que vamos a empezar a jugar No, 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 es otro Este videojuego si es famoso mucho Que nosotros siguen jugando Hay otras versiones con esta ella en tercera dimensión el juego y me gusta mucho no sé para qué consola es este el juego de este este juego de parte contra zoom y que estoy hablando de que está en 3d y no sé para que para qué consola es pero bueno este lo que lo quiero traer al canal porque lo vi en un gameplay de un youtuber y me gustó mucho está muy chulo me gusta y pues empiezan en este juego que les estoy hablando empiezan igualmente con el visante y lo personalizan luego cambios de planta y te van dando plantas conforme ganas conforme vas jugando ya también quiero ser un gameplay de no sé de unos videojuegos de la los videojuegos así que de unos países de países de juego que hay en la web de la que estaba buscando no estaba jugando juegos que estaba aburrido y pues y lo vi un juego de fútbol este no sé y me gusta mucho y pues bueno pero no sé si lo voy a traer o no sé si voy a jugar para el canal probablemente también les voy a traer el de fifa no sé cuál pero le va a traer el de fifa el de minecraft también les voy a traer no sé cuándo pero va a ser muy pronto muy pronto y vamos a empezar y vamos a empezar con este nuevo nuevo nivel nivel 2 salgo que que logra pero bueno ya nos dieron este lo que es este que sacan no me acuerdo este girasol saca no me acuerdo que saca o algo me meten más es de adorno no sé pero por algo primero por algo me lo dieron es de adorno no sé pero que el volumen no esté tan alto porque si no se estropea todo el video lo tiene que volver a hacer y me siguen me voy a dejar un zombie he llegado aquí donde ahí donde dice los soles el número de 200 he llegado hasta 4000 soles he juntado en una partida ya es muy pero no estoy de acuerdo no me gusta me gusta mucho me gusta mucho yo creo que los puzzles de esos que son que tu eres el zombie y tienes que matar a los de estos osea te cambian los papeles es un muy bueno juego me gustó mucho el tiempo que estuvo de moda pues bueno no soy no tengo juegos así chingón así como son como los usan fernanflor los youtube es como fernanflor los youtube es como fernanflor de willyreds la poco vg7777 ninguno de esos como ninguno de esos como ninguno de esos tengo así videojuegos chingón tengo el micro no 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 sé si tengo el micro instalado y lo voy a instalar muy pronto y no se los voy a traer al canal y bueno pues esto esta muy tardado los homies tardan en salir no 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 recordaba como era como era esto ya están empezando a salir mucho bueno los dos pues ya son vamos a poner los guisantes es muy rara mi combinación así yo lo que hago es ponerlos solos atrás y todo todo lo demás todos los demás plantas así así en orden así para que tengan un nuevo ataque muy bueno y eso ya si lo he pasado igualmente así he perdido y vamos a empezar aquí ya están dando solo los giras no me han dado muchos soles que digamos pero bueno estoy cayendo el cielo en la noche esto me ayudaría mucho porque en la noche no caen soles pero si si no caen soles ya estamos y ya estamos aquí en el asalto mira el pelón 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 pelonete beso de cuete que son mis pelones también les voy a hacer un video así como vlogs en la calle preguntándole preguntas preguntándole preguntas preguntando a personas cosas y bueno espero y bueno nos dieron este unas cerezas que creo que explotan ustedes me pueden ayudar mucho en estos porque yo no me acuerdo tanto de este juego y bueno no me acuerdo tanto de este juego y aquí y necesito mucha información que también voy a leer porque ya no me acuerdo en serio y ya pues otra vez no 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 vamos a empezar ya va a acabar el game ya acabo en el próximo capítulo vamos a seguir con tres con otros tres no sé cuánto va a durar no sé no tengo el tiempo que va a durar todos mis gameplays pero va a durar como de media hora este va a durar mucho poquito porque no sé el primero no sé de cuánto vayan a durar ustedes me pueden ayudar y ya y pues aquí estamos ah que pasó que pasó ah si vamos a irnos al menú y a salirnos del juego porque y aquí acabo espero que les haya gustado amigos muchos si lo si algunos niños estos para niños pequeños unos niños pequeños este juego les entretenerá mucho lo recomiendo algunos que tengan hermanos pequeños así porque yo cuando era pequeño salió esto me gustó mucho me entretenía mucho pasaba ahí horas y pero bueno no vamos a a recordar mi pasado nos vemos en el próximo gameplay pongan sus comentarios abajo ponganse pongan pulgar arriba igualmente suscríbanse a mi canal para ver los nuevos videos los nuevos videos que va a estar subiendo porque ya va a empezar a subir videos nos vemos en el próximo gameplay